Esta noche estoy de fiel Con la negra soledad Y en el patio de la casa Todos quieren ver bailar Las caderas de la negra De la negra soledad Marca el ritmo del candombe Porque quiere candombear Candombea negra Llévame para tu candombe, candombe Porque tu candombe me llena De felicidad Candombea negra El ritmo tiene la alegría, alegría Que te conociera mi negra De la soledad La noche se está poblando Con los negros en la ciudad Que llegaron a la casa De la negra soledad Mi negrita está contenta Por bailar y festejar La luna se está alumbrando Porque quiere candombear Candombea negra Llévame para tu candombe, candombe Porque tu candombe me llena De felicidad Candombea negra El ritmo tiene la alegría, alegría Que te conociera mi negra De la soledad V Wow Juanpito Juactito Ticata Sinto Ticata Gracias.